hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a pintar en un lienzo de 35 x 45 lo que es una rama con también para el otro día estuvimos viendo veladuras otra forma de velar el color para trabajar de todas las maneras posibles cualquier duda que tengáis muchos que me queréis mandar mensajes y tal pues en www.cristinaaguilera.net ahí es mi página web pues tendréis lo que es correo para información también tenéis información de cursos y de todo lo demás dicho esto también a que si me he pedido otra es ahora si acaso os ponemos debajo de la caja de descripción donde lo comprar le interesa porque merece la pena y bueno me pongo el delantal y comenzamos vamos a hacer lo que es una rama pero como cuando vemos esas fotos desenfocadas pues por ahí va la cosa lo primero que voy a hacer es dar a todo de blanco con champagne blanco a ver y no voy a dejar que seque ni le voy a dar secador voy a empezar a pintar estando todo el fondo húmedo pero si es importante que esté bien distribuido y así al mezclar luego el color con con el blanco se va difuminando vamos a empezar con negro y azul y voy a ir veis que se va difuminando y mezclando con el fondo que aún está húmedo bien es dando lo que es el azul ultramar veis que al estar húmedo toda el chal que quedado previamente se va difuminando así podemos conseguir dando toques y ahora restregando y dando pinceladas en distintas direcciones es como como seguimos estas tonos más velados más apagados más difuminados no es esa otra forma de hacerlo y poco a poco pues bueno vamos añadiendo tonos vamos difuminando un poquito de verde que veis que pierde fuerza al unirse con el blanco incluso que está ahí un poquito oscuro pero ves que le doy un poquito más oscuro es un verde sap y lo único es seguir difuminando insistir insistir hasta que esté todo pues así más o menos y vamos poquito a poco añadiendo otros colores para dar ese efecto desenfocado de fondo por ejemplo ahora es un poquito el canela con verde para trazar una línea de trabajo de por dónde va a ir más o menos la rama y a la vez ir dando otros toques de estos tonos en otras partes si en el caso de que se nos haya secado por motivo de calor o algo el chalqui de envase o un blanco un acrílico blanco que tengáis pues podemos volver a añadir ese blanco para que siga haciendo un efecto difuminado esta cámara rápida pero para que más o menos lo veáis veis que ahora le doy un poquito más de blanco para que pierda esa fuerza la intensidad del amarillo voy dando más y se va difuminando sigue estando pero muchísimo más claro y ahora pues pasamos al magenta y lo mismo damos 45 toques bueno más de 45 y seguimos difuminando mezclando tonalidades la pincelada veis que esa por ambas caras del pincel es un pincel plano es de estos que está más antiguo o sea que me sirve así como más de brocha y ahí se van mezclando las tonalidades se van siguen estando todos los tonos que he dado ya cuando quiera que esté más seco pues si espero le puedo dar incluso secador con un liner y con este movimiento de mano que veis que hago moviendo los dedos para que sea desigual es como trazo normalmente lo que son las ramas es importante que la parte superior la que es de donde viene la rama sea más gruesa que los extremos siempre va a menos pero bueno tengo aquí la línea de trabajo lo que es trazada y vamos a ir dando ahora intensificando como un otro plano de fondo con el azul cerúleo y el magenta un poquito de blanco para que esté también difuminado voy dando pues un plano más cercano pero aún así desenfocado voy dando pinceladas ahora un poquito más lentas más pequeñas no tan extendidas como las anteriores y lo mismo es como si hubiera pues en la parte posterior algo que no se ve claro pero bueno pues plantas en esa tonalidad veis como las partes del exterior de estas tonalidades que estoy añadiendo van a menos es donde más blanco añado justo pues en la periferia que no se pueda decir que se puede recortar con tijera porque está tan difuminado que no se ve ni donde donde termina no por aquí vamos mezclando aún y con un poquito de blanco se va difuminando todo lo que es pues por donde acaba y también pues hay en medio que hay con el marrón de antes pues ha quedado un poquito más más feo pues con el blanco se aclara queda más rosado lo vamos así discretamente tiene más intensidad que la parte previa primera pero aún así no está definido del todo bien ahora con el verde sab el verde pistacho y un poquito de canela vamos trazando lo que son un plano de hojas vamos a ir trazando ya posteriormente realizaremos la zona de la rama que se vea como va a ir casi cubierta pues no voy a dedicar ahora mucho tiempo a la rama hasta que al final no se lo dedicaré a la parte que se ve y mientras pues avanzamos haciendo distintos tamaños de hojas siempre en el exterior más finas y más claras y las del interior o planos posteriores más oscuras también donde van a ir flores las hacemos más oscuras se supone porque por varias razones por un lado la propia flor dará sombra y por otro lado conseguimos que realce más la flor entonces vamos viendo y vamos trazando poquito a poco ahora con un poquito de negro en el verde sab hacemos más oscuras algunas realmente luego muchas no se van a ver pero bueno ahí están son las que están más la parte más posterior vamos a continuar con negro y verde oliva ahí no verde césped y vamos dando pues estas que están que reciben menos luz por eso están más atrás un poquito por ahí más oscuras por donde van a ir las flores luego veréis que realzan más las flores teniendo las hojas oscuras debajo no le doy mucha importancia a estas precisamente por eso porque van a ir prácticamente tapadas y medio se van a ver y ya si me voy a tonos más claros en lo que son las extremos de las ramas también son las hojas más pequeñas las nuevas hojas tienen un color más vivo más intenso hasta que adquieran más clorofila y sean más oscuras vamos dando acentuó el claro con un poco de blanco y seguimos si acaso realzamos un estas hacemos alguna más y vamos añadiendo y completando ves que aún te dan rama esto es ir poco a poco luego ya al final se van haciendo correcciones de vez en cuando cuando se mancha mucho el pincel pues bueno conviene lavarlo y volver a empezar vamos y continuamos ahora lo que sí voy a hacer es con el magenta y el blanco lo que es ir trazándome las flores las flores son parecidas a las azaleas con mucho movimiento entonces a ver pongo el pincel más cojo más el extremo para que veáis mejor la pincelada y se trata de subir bajar un poco y ahora doblo bajando para que se vea la vuelta del pétalo y si no está demasiado clara realza lo mismo cargamos los dos colores se descargan por ambas caras del pincel y nuevamente se hace otra por fuera hacia abajo hacia el exterior hacia abajo otra vez el exterior y ahora la vuelta y cada pétalo pues carga y descarga eso no lo olvidéis nunca porque es muy importante esta carga y la descarga vamos a ir dando aquí un poquillo toques pétalos pequeñitos incipientes y vamos a ir trazando por distintas partes de la rama pues más pétalos más flores unas se verán enteras otras parte tapan parcialmente a otras eso es la naturalidad muchas veces pues para qué porque está muy húmeda la pintura y para que realce más sobre todo el dominio del blanco veréis que hago pues caras traseras voy haciendo caras traseras o o planos más alejados de la flor cuando están secos ya voy y continúo encima aquí vamos a hacer capullos más o menos abiertos y lo de siempre recordar para que nos traiga buena suerte los las composiciones florales pues que sean impares las flores habrá pues eso unas cinco flores abiertas y otros capullos más o menos abiertos son más o menos cerrados pero abiertas 5 bien vamos a seguir aquí otra por aquí y si es importante pues que hagamos que no hagamos todas las flores mirando a cámara que una se ve más de perfil otras más del lado otra tapa a otra lo de siempre veis arriba abajo y vuelta que no lo he hecho pero lo ves arriba abajo aquí se me está mezclando con el verde así que no pasa nada espero espero que seque y luego pues así continúo por otro lado y ya posteriormente cuando esté seco pinto encima vengo por aquí salgo entro salgo entro y vuelvo y ahora pues ya repito y al estar seco la parte de atrás me resulta mucho más fácil queda más patente el blanco vamos a hacer la vuelta y continuamos por el otro lado y no os preocupéis de verdad no pasa nada en las ramas porque unas tapen a otras porque otras se vean parcialmente eso lo único que conseguís es mayor naturalidad no tienen que estar todas equidistante separaditas guardando distancia porque no no sería natural vamos a continuar y unas que montan a otras aquí le doy otra pequeña vuelta vamos a terminar aquí veis esta está de perfil y vemos pues los pétalos de otra de otra forma veis que esta cámara lenta para que podáis bueno cámara lenta la cámara normal para que podáis ver el movimiento con tranquilidad aún así la velocidad la podéis controlar vosotros desde vuestros dispositivos vamos aquí una vuelta y otra vuelta en ambos extremos y aquí hacia abajo hay cinco y cinco capullos tres más abiertos y dos más cerrados o sea que un predominan los números impares bien vamos ahí lo mismo ahora es ir dando pequeños toques sabéis que con realzando las hojas que anteriormente pues no quedaban demasiado definidas pues bueno se vuelven a repasar y se acentúa la parte clara con una triple carga en blanco ahora hacemos los sépalos para que no se queden levitando en el aire estos capullos y que vayan unidos a las ramas vamos ahí pequeños sépalos pero veis que hay dos capullos como muy alejados más finitos más claros y los otros tres están más cercanos al observador y más definidos y así vamos a consiguiendo los distintos planos y lo que es el volumen no es un 3d pero es un efecto parecido al 3d aquí lo mismo con el perfil del pincel hago los los sépalos y realzo pues alguna que otra hoja y realzo con blanco y repaso a un lado y al otro y ya unimos para que no queden y ahora pequeños toques ya me hacen ya lo que son pequeños brotes simplemente con el perfil aquí voy a hacer debajo para ver es que al hacer ahí la una hoja en vuelta le vamos a hacer una hoja vuelta también realza más la flor que hay ahí y la vuelta hago la parte posterior más oscura y ahora realzo con blanco y ya si se ve ese plano doble ahora voy a acentuar algunos toques de fondo con un poquito de violeta lo hago con el azul cerúleo y el magenta y con el gel medium que estoy usando últimamente ya tenéis el vídeo de las pruebas de este gel pero bueno para aquellas personas que no lo habéis visto es un gel que sirve para hacer veladuras fantástico que es el gel de aloe vera para tratamiento corporal muy bien lo mismo pequeños toques velados con magenta y verde y con gel para que sean así como con veis con muchísima menos fuerza pero siguen estando siguen dando ese toque de color y calidez vamos a ir dando toquecitos y evidentemente que no queden volando las hojas y que se vayan ramificando vamos dando y las vamos poquito a poco uniendo que tengan ese efecto de unión a la rama vamos a realizar con él a ver un poquito de azul oscuro el azul marino perdón que no me salía y con el magenta y medio voy a realizar los corazones de estas azaleas estoy usando un liner del cero y simplemente es eso esa fuerza del interior en el corazón de las flores esa fuerza que debemos tener todos sacarlas de donde sea para seguir adelante para levantarnos cada vez que nos caigamos eso es muy importante bien realzo e ilumino esta fuerza con que con lo mismo con pequeños toques de blanco y más o menos pues ya tenéis terminado lo que es este cuadro no es complicado y vamos a darle un poco de vida de movimiento ahí tenemos zarcillos que con el gel medium que estamos usando pues con el morado para que tengan fuerza pues así conseguimos dar ese pequeño movimiento haciendo zarcillos y nada más prácticamente con esto ya está terminado y me quedan un poquito más aquí uno y otro más y ahí y lo de siempre si os ha gustado ya sabéis solo tenéis que darle el dedo arriba abierta a vuestros comentarios y opiniones y agradeceros sobre todo bueno voy a realzar un poquito la rama en lo que queda de rama con un poquito de blanco para la parte que recibe luz pero bueno lo de siempre espero veros en el próximo vídeo y ya sabéis si os ha gustado le dais al dedo arriba y yo me entero me pongo contenta y espero veros la siguiente semana besito fuerte a todos